A medida de 1815 gobernaba Álvaris Tomás. ¿Y la asamblea del año 13? Y se desapareció con Alvear prácticamente, ¿no? Así que el Cabildo de Buenos Aires dictó un nuevo reglamento y convocó a un nuevo congreso. ¿Que se hace en dónde? En Tucumán. Entonces, ¿vamos a Tucumán? Vamos a Tucumán. Todos los ciudadanos iban a elegir diputados. Uno cada 15.000 habitantes. Pero esto favorecía a Buenos Aires. Mientras Buenos Aires va a tener siete diputados, Jujuy, por ejemplo, va a tener uno solo. ¿Y quiénes eran estos diputados? Y la mitad abogados, y la otra mitad sacerdotes. ¡Qué destino! El Congreso comenzó a asesinar en la casa de Doña Francisca Bazán de Laguna, en la calle del Rey, al sur de la plaza. Las sesiones comenzaron un 24 de marzo. Un 24 de marzo. Pero por aquel entonces esa fecha no tenía la connotación tan nefasta que tiene hoy en día, ¿no? ¿Cómo te imaginas el lugar de un ciclar o de independencia? Y imagino que es un salón grande, lujoso. Bueno, era así. Guau, los manuales de historia deforman más que la televisión. Es re chiquito. Y sí. Lo que más tiempo va a llevar a los congresales es discutir la forma de gobierno. El sistema republicano que quedaba en pie eran los Estados Unidos. Había muchos que querían coronar un monarca, y se manejaban las más diversas hipótesis. ¿Belgrano ya había vuelto? Llegó justo para prenderse en esta discusión. Él también quería coronar a un rey y establecer una monarquía parlamentaria, pero no cualquier rey. Semejante a la existente en algunos estados europeos, y se haría justicia si se llamara para ocupar al trono a un representante de la Casa de los Incas. Señores, señores, dejen hablar al congresal Belgrano. Señores, 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 dejen hablar. El proyecto de Belgrano es apoyado por San Martín y por Güemes, pero resistido por los diputados más conservadores del Congreso, principalmente los de Buenos Aires. Los días pasaban, y la discusión sobre la forma de gobierno prometía dejar sin tratar lo más importante. Purredón, que había sido nombrado director supremo por el Congreso, regresó a Tucumán y apuró a los diputados para que declarasen de una vez por todas la independencia. El martes 9 de julio de 1816, a las 2 de la tarde, los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. A pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país. El secretario Juan José Paso preguntó a los congresales. Señores, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de paso. El acta de la independencia declaraba. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Don Manuel Belgrano, ¿juráis por estos santos evangelios desempeñaros con lealtad y patriotismo? Sí, juro. Se había dado un gran paso. Las provincias eran un territorio políticamente libre, pero España les había dejado una situación económica muy débil. Y esto iba a llevar a que empezaran a depender de otras potencias europeas. Gracias. 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 Gracias.